Muy buenos días, soy la diputada María Magdalena Rosales Cruz del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato. El día de hoy tenemos reunión plenaria con todos los diputados y de mi parte se va a presentar una iniciativa de ley que propone una ley de amparo para el Estado de Guanajuato, ya que si bien hay una prerrogativa que tienen los Estados a partir de su soberanía y pueden aumentar los derechos humanos sin contravenir a los derechos humanos de la Federación y de los tratados internacionales, no existe esta ley de amparo en el Estado de Guanajuato que pugne para que se respeten estos derechos y se sometan directamente a los tribunales de justicia para que no haya controversias en este campo. Lo esencial sería cómo se va a beneficiar el guanajuatense en este caso. Bueno, el hecho de que solamente haya amparos a nivel federal implica un proceso mucho más largo. Cuando se puede tener una atención de los derechos humanos, ampararlos desde el gobierno del Estado de Guanajuato, desde nuestra propia soberanía. ¿Quiere agregar algo que no le pregunté? Pues ese es el tema fundamental, creemos que tenemos que estar revisando nuestras leyes y ver qué es lo que puede ser más benéfico para la sociedad guanajuatense.